En medio de la sesión de control político en la licitación del transporte escolar que se produjo en el recinto del Consejo Municipal de Valledupar, se produjo un altercado entre los corporados. Jorge Luis Pérez y Jorge Pana se opusieron a la suspensión del orden del día y esto ocasionó un ambiente desagradable para algunos de los concejales, quienes en medio de la sesión estuvieron a punto de irse a los puños. Nos sentimos muy inconformes de que algunos concejales del municipio de Valledupar hayan hundido este debate, un importante debate para conocer a fondo la etapa de ejecución en que se encuentra el proceso de licitación pública de contratación del transporte escolar. Era un debate que había que realizarlo. Nosotros tenemos unas inconformidades y es al ver que hace 12 años administraciones anteriores venían ajustando desde los prepliegos hasta los pliegos definitivos, ajustando las licitaciones públicas y ajustando el proceso contractual y por qué esta administración lo que hace es descartarlo. Sin duda alguna, aquí lo que vemos, por lo menos, que nos quitaron un mes, un mes de la licitación pública. O nos encontramos algunos concejales muy desconcertados con una decisión tomada por 12 honorables concejales que decidieron excluir del orden del día un tema tan importante y tan neurálgico como es el del transporte escolar que hoy nos está prestando en nuestra zona corregimental, teniendo en cuenta que estas personas de la zona corregimental en su mayoría son campesinos y según el Ministerio de Trabajo son en un 70% desarrollan sus actividades laborales en la informalidad y el 40% aproximadamente se gana entre 400 y 600 mil pesos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestra preocupación? Que hoy, al parecer, esta administración los está poniendo a elegir entre contratar un transporte escolar privado y comer arroz con arroz o guineo con guineo o enviar o no enviar al niño al colegio. Pero también hay otra opción que tienen, enviarlos a las carreteras de nuestro municipio, como lo hemos visto muchas veces. En repetidas ocasiones, el personero en su momento exhortó al alcalde a que se contratara en el momento o que se le diera celeridad a este proceso y montó una foto a sus redes en una moto donde iban cuatro niños. Esas son las soluciones que de pronto hoy tienen, esas son las alternativas que hoy tienen nuestros niños, las familias, más de 600 familias. 12 de los 19 concejales apoyaron la exclusión del debate, entre los que se destaca el presidente del Consejo Luis Fernando Quintero y el vicepresidente Jorge Luis Arzuaga, quienes afirmaron que el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, no acudió a la cita programada con antelación. La temática de hoy incumbía tanto a la Secretaría General como al secretario de Educación. A falta del secretario de Educación era inviable realizar el debate de control político porque la información iba a estar parcializada. De manera tal que nosotros lo que planteamos es que se realice el debate de control político pero con la presencia de ambos secretarios. Es de anotar que alrededor de 3.000 niños de Bellupar se ven afectados por la carencia de transporte escolar. Cabe resaltar que el secretario de Educación del municipio es la segunda vez que se excusa de no asistir al Consejo Municipal. Hoy yo quiero excusarme con toda la comunidad porque producto de la calentura un honorable concejal me increpó primero. Yo reaccioné verbalmente. Hubo una calentura pero por eso le pido excusa a toda la comunidad y me comprometo a que no va a pasar más nunca. Ya me disculpé con mi compañero porque es mi compañero. Él se disculpó conmigo. Y pues bueno, es de humanos equivocarse y pues lo importante es reconocer ese error. No, es normal. Es el fruto de la divergencia de criterios. Cada concejal tiene su postura, su formación política. Y resulta a veces que en medio de la calentura suceden esta serie de hechos. Pero posteriormente presenté mis excusas a los concejales y a los demás miembros de la comunidad general que estaban presentes. Y de esa manera pues ellos me recibieron a bien esas excusas. El debate fue reprogramado y se llevará a cabo en los próximos días.